Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Había un rumor, hace dos o tres años, que las vacas sagradas del Barcelona se han adueñado del club. Pues bien, la rajada y el de Jordi Alba, pues simplemente ha demostrado que ese rumor a lo mejor es verdad. Yo creo que lo que tienen que hacer las vacas sagradas es rajar menos y apoyar más. ¿No les ha bastado son los jugadores con las fichas más altas del mundo y hacer ridículos siete años en Champions? ¿No les ha bastado con eso? Riéndose en las caras de millones de los culés de todo el mundo. Está claro que con Laporta y Xavi, tonterías las justas. Pues bien, un medio muy cercano al club acaba de confirmar que ha habido una brutal pelea, discusión, entre Xavi y dos vacas sagradas del vestuario. Se trata de nada más y nada menos que de Jordi Alba y Gerard Piqué, como informa la misma fuente. Todo indica que Jordi Alba y Gerard Piqué le han recriminado a Xavi en no ser titulares en esta temporada. Pues sabéis cuál ha sido la respuesta de Xavi. Conmigo juegan los mejores y los que están mejor en los entrenamientos. Es lo que hay. Si no estáis a gusto, la puerta está abierta en enero. Para mí es lo más lógico lo que está haciendo Xavi. Y yo estoy completamente de acuerdo con él. Y no solamente con él, sino también con nuestro gran Prezi, Jan Laporta. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Esta temporada vamos a ir a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.